Nos dijeron, no se pueden ir del país sin conocer los Rockies. Esto te juro que es un fondo de pantalla de Windows. Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Batata por el mundo. Son las 4 de la mañana. Ayer llegamos del maravilloso Salto del Ángel, porque si no lo vieron vayan a ver ese video. Y ya estamos con las mochilas listas nuevamente para irnos rumbo al aeropuerto a un famoso destino acá en Venezuela. Son las 4 de la mañana. Y hemos llegado a uno de los destinos más famosos de Venezuela. Nos dijeron, no se pueden ir del país sin conocer los Rockies. Así que acá estamos. Hemos bajado del avión. Para ingresar hay que pagar una tasa de 30 dólares por persona para extranjeros. Esto es un archipiélago. Es bien pequeño. Así que si alguien viene con expectativa de hoteles lujosos y demás, no es ese el estilo de la isla. Ya lo poquito que hemos caminado se ve muy lindo, con una onda muy tranquila. Todas callecitas de arena, súper tranquila. No hay vehículo. Solamente pasa el camión de la basura. Y la gran mayoría de las agencias o lo que se ofrece son programas de unos 3 días y 2 noches. Eso es lo que vamos a hacer nosotros acá en la isla. Queremos aprovechar y agradecerle a Soqua Tenshur, que con ellos hicimos en el video anterior Salto del Ángel. Bueno, ellos nos ayudaron ahora con la gestión de los vuelos para los Rockies porque no estábamos pudiendo conseguir. Así que bueno, un especial agradecimiento. Y ahora nos estamos yendo para la posada Paraíso Zoom, que va a ser nuestra posada durante nuestra estadía con Ríos. Y este va a ser nuestro cuarto de nuestra estadía. Ya el aire acondicionado ahí es un placer. Miren qué lujo la habitación. Al momento de que pagamos la tasa de ingreso, nos dieron este mapa. Como pueden ver, hay un montón de callos que se pueden visitar. Y ahora les voy a explicar un poquito. Nosotros estamos en Gran Roque. Acá es donde todo el mundo se hospeda. Y desde ahí uno puede ir a visitar los otros callos. Este destino es fabuloso para todas aquellas personas que hacen kitesurf. Hay un montón de callos ideales para eso. Y estos programas que les contaba de los tres días y demás, la gran mayoría ofrecen a Madriski y a Franciski, a estos dos callos, las visitas. Normalmente todo eso está incluido. Y después obviamente uno coordina qué otro se puede hacer. El que nos dijeron que es el mejor de todos es Cayo de Agua, que queda acá bien lejos. Y lo vamos a ir a visitar mañana. Nuestro plan es ir hoy a Franciski, mañana a Cayo de Agua y pasado a Madriski. Y no hay tiempo que perder. Muy bien, llegamos. Ya estamos saliendo, ya nos cambiamos para ir a embarcar y hacer nuestra primera expedición. Como les dije, es un destino ideal para aquellos amantes del kitesurf. Así que estoy todo el tiempo sosteniendo el sombrero. O sea, porque hay viento. Para ser kitesurf tenéis que haber bastante viento. Igual no hay tanto viento. Está lindo. Pero sí vimos el pronóstico y todos los días marcaba. Temperaturas entre 27 y 29 grados y viento todos los días. Por esto mismo que contábamos. Y ya estamos listos para comenzar a disfrutar de los roques. Hemos regresado hacia el puerto, que está al lado del aeropuerto. Y ahora vamos a hacer nuestra primera actividad. Nos vamos al primer Cayo, Franciski. Miren lo que es esta postal, por favor. Color del agua. Como siempre decimos que las animaciones no le hacen justicia a los lugares. Pero esto es una locura. Esto te juro que es un fondo de pantalla de Windows. Bienvenidos al Caribe. Hay algo que no está tan bueno. Bueno, hemos arrancado como por lo mejor. Va a ser difícil después todo lo que venga por delante. Porque dicen que es de las mejores playas del Caribe. ¿Qué es este lugar? Mirá. No, no. La transparencia y la temperatura del agua. Si esto no es el paraíso, yo no sé lo que es. Miren lo que es este lugar. Por favor, la gente del hotel Paraíso Azul nos da absolutamente todo lo que ven acá. La reposera. Las reposeras, perdón. La sombrilla. Esta conservadora que acá le llaman Cava. Nos hemos dado cuenta en Venezuela. Y una mochilita también con el almuerzo cubierto. Todo. Recién nos preguntaron por qué la lancha te trae y después te viene a buscar. Nos preguntaron cuándo nos queríamos ir y le dijimos, no sé, de acá 45, 50 días. Porque de acá, ¿cómo te vas a ir de acá? Es una locura. Lo-cura. Miren, por favor, hasta donde me llegan, te ves los pies, pero completo. Y vieron que no podíamos estar mucho tiempo sentados. Ahí, acá al lado de atrás del gallo donde estamos, hay una laguna, ¿no? Le llaman como una piscina y se quedó bastante calma el agua. Y que se puede hacer el orden. Trajimos nuestras máscaras. Y también hay una virgen sumer, que hay robos que han llamado todos. Y se levantó un poco de viento, así que no sé cómo se estará escuchando este audio. No puedo creer. Se te ponen los ojos como una mojarrita cuando los agregas así. Tremendo, por favor, miren lo que es esto. Increíble. Espero que se escuche algo. Nosotros, como que estamos, trajimos nuestras máscaras. Pero ahí, si uno quiere hacer esto, se puede alquilar. Nos contaron que cuesta 15 dólares el día completo de todo el equipo. O bien, 30 dólares que cobra y además del equipo, te acompaña el día. Te ayuda a sumergirte, te explica y te acompaña y demás. Te sacan fotos de video para que uno pueda ver la virgen sumergida. Y aquí, aquí, en la presión ven acá. Además, obviamente, ver toda la cantidad de peces y coral que hay en este lugar. Que, por favor, no se puede creer. Y tristemente, miren la cantidad de plástico que hay acá. Una hojota por ahí, plásticos, plásticos, más plásticos. O sea, una zapatilla y más plásticos. Y miren todo lo que hay acá de basura. Basura, basura. Ojalá llegue el día y que estemos más conscientes con la basura que generamos. Que no conozcamos tantos plásticos y que seamos conscientes también de dónde acostumbramos tanto sentido para que nos partemos. Nuestra visita a los roques arrancó espectacular. La verdad que el callo francisqui, espectacular. Habrán podido ver lo que es el agua. Y ahora llegamos a la posada, nos pegamos un baño. Espectacular. Y he comido la cazuela de marisco, creo que más rica de mi vida. No saben lo que ya me queda en medio poco. Espectacular. Y miren, esto pareciera ser un arbolito de Navidad. Hecho todo de caracoles. Nuevo día en los roques. Menos mal que venimos tres días porque si no nos vamos a ir rodando acá. Lo rica que es la comida. Hola. Hola. Lo rica que es la comida de la posada. Es espectacular. Están todas las comidas distribuidas. Tanto las que nos tocan acá en la posada como las que nos tocan por el horario en la playa. Es espectacular. Hoy nos vamos a conocer, según nos han dicho, el callo más lindo de los roques. Callo de agua. Está muy lejos. Acá vamos a dejar un mapita. Así que tenemos un buen rato de viaje. Algo más de una hora. Pero hay algunas sorpresitas también. No sé si a la ida o a la vuelta, pero no solo va a ser playa el día de hoy. Pero como les contábamos anteriormente, los callos incluidos con las posadas es francisquí y madrisquí. Este hay que contratarlo aparte. Nosotros lo vamos a hacer con Tortugavia, que en la descripción vamos a dejar el link. Pero nos dijeron, no pueden ir a los roques y no a conocerlo. Creo que sí tengo un comentario para hacer. Fíjate la canción que dice ¿Eso es para mí? No, es para los dos. Porque años atrás mirábamos a la gente que iba a la playa con estas remeras y decíamos ¿Cómo va a llegar? Bueno, ahora estamos con las remeras estas pegadas. Hace una semana que venimos ahí desde el Salto del Ángel, estando expuestos al sol todo el tiempo. Acá es tremendo lo que pega el sol. Imagínense que ahora son las 9 de la mañana y volvemos hoy a las 6 de la tarde. Entonces estás todo el día a rayos y el sol. Hay que protegerse. Y hemos llegado gente, finalmente después de una hora de navegación a este paraíso. No se puede creer. Una niña blanca, del agua más transparente, cálida, puros colores, muy turquesa, pero que parece de otro planeta. Nunca había visto una cosa así. Es fabuloso este lugar. Así que si lo pueden sumar a la lista de las actividades para hacer los bloques, vale la pena. Porque es una cosa increíble. Y también tenemos incluidas las reposeras con las sombrillas, las toallas, absolutamente todo. La comida que nos mandó el hotel. Qué paraíso esto, ¿no? Es increíble, miren. Y hemos llegado a la puntita. Este lugar le llaman, al igual que un lugar que estuvimos en Brasil, Camino de Moisés. Porque se forma un caminito de arena que, dependiendo de cómo esté la marea, se puede cruzar para aquel lado o no. Yo creo que ahora está en media alta. ¿Qué paraíso este lugar? Estoy enamorada de callos de agua. O sea que el amor por mí ya pasó a segundo plano, digamos. No, miren. Hoy quedé en segundo lugar. No, no. Eso nunca. Pero de lugares de playa, sin duda que está en el primer puesto. La arena es una temperatura, no es fría, digamos, pero tampoco está caliente que te está quemando los pies. El agua transparente, el color espectacular y la temperatura del agua súper agradable. No, no, no. Por favor, qué lugar. Y otra vez no podemos estar mucho que hemos sentado. Y vamos a intentar cruzar al otro lado, con el lujo ese que hay de plaza. Pero vemos que el agua llega como hasta la pintura o algo más. El color del agua. Es una locura. Es fabuloso este lugar. Ya sé, estamos muy intensos. Pero realmente es un paraíso. Este color del agua. Terminar por la arena sin sufrirlo, nada. Parece harina. No veo caminito para llegar al faro, pero bueno, ahí está un poquito más de cerca. Y miren lo que es esta vista. Por favor. Esto se merece un like si no lo han dejado ya. Se suscriban al canal para que sigamos disfrutando juntos de maravillas como esto. Y como todo se termina, este paraíso también. Miren, ya queda casi nada de gente. Son las 3 de la tarde y es hora de volver. Porque todavía quedan dos cosas muy interesantes para llegar. Hemos hecho una parada en cada dos mosquices. Aquí a mis espaldas vamos a ingresar para conseguir un lugar que tiene tortugas en recuperación. Es decir, que en realidad, ciertas especies de tortugas están en peligro de extinción. Las tienen acá, las reproducen, las tienen en una especie. Y cuando ya están en condiciones, las liberan al mar para poder recuperar la cantidad normal que había en el mar de esas especies de tortugas. ¡Gracias! 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 Y hemos llegado a Madrid, que está muy cerca de Gran Roca, allá no sé si se alcanza a ver por el dedo. El agua está muy calma acá, justo está un poquito nublado, así que no se ve tan intenso el color del agua, pero sigue siendo espectacular. No nos dejan de sorprender los pelícanos como se tiran al agua ahí para alimentarse. Y la arena muy blanca, qué lindo este lugar por favor. No nos dejan de sorprender al agua. ¡Gracias! No. 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 Y todo tiene un final, tenemos que ir de este paraíso con todo el dolor de miedo, pero bueno, este viaje continúa, ahora nos vamos, volvemos para la valla principal, buscamos la posada y en un rato nos tenemos que subir al avión para volver a Caracas. Mientras esperamos el aeropuerto para subir a nuestro vuelo de regreso, les quería contar que ayer justo conocemos un chico que nos contó que había venido en ferry desde La Guaira, que es una ciudad que está muy cerquita de Caracas, de hecho muy cerquita de donde está el aeropuerto. Y la opción del ferry viene los días viernes y regresa los días lunes, tarda 6 horas y cuesta 60 dólares el tramo, para que lo tengan en cuenta, obviamente tarda más, pero es una manera de abaratar el costo de lo que es transporte. Por ejemplo, nosotros en nuestro caso gastamos para los dos 577 dólares ida y vuelta en total. Así que bueno, viniendo en ferry es una manera de abaratarlo, pero obviamente estás obligado a quedarte una noche más, ya que el regreso es del lunes. ¡Gracias! 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 Y ya estamos nuevamente acá. La verdad que han sido tres días increíbles. No hay forma de no recomendar este lugar. Nos encantó, nuestra experiencia fue muy buena, tanto en Los Rockies, en La Posada, para ellos. Soy un chico que cuando va a viajar, estando en el callo de agua. La verdad que es un destino que lo recomendamos un montón. En la descripción de este video van a tener todos los links para aquellos que estén interesados en mí, para consultar los precios. Así que sí tienen que dar más días. Para nosotros tres días que somos bastante inquietos y después en la playa nos empezamos a unir un poco y estuvo bien. Pero la verdad es que no quedamos días más. En una playa paradisíaca, así que no hay manera de no pasarla bien. Esperamos que les haya gustado este video. Estamos ansiosos por volver al motorhome y seguir este viaje que todavía hay mucho por recorrer en Venezuela. Así que no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para no perder ningún video. Déjanos muchos likes. Nos vemos en el próximo video. ¡Hakuna Matata! Dos almas inquietas y atrevidas, transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire, que respiran Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Karo y Santi, actores de un hueco.